Como me porto mal, voy a comerte Como un animal, cerquita de la muerte Tu boca me sabe a sal, te pido vivir No pares que a mí me gusta sin delantal Voy a comerte No hay poder, hermano, que detenga Este fuego que sentimos tú y yo Chupo canigaja con la lengua Dejar la comida es de mala educación Esto se hace sin ropa, con cuchara y tenedor Me porto bien mañana, pero hoy me porto mal Voy a comerte como un animal Cerquita de la muerte Tu boca me sabe a sal Te pido, baby, no pares que a mí me gusta sin delantal No me voy a comerte Pasamos la tierra directito al cielo Fantástico eso cuando me jalas el pelo Me gusta que te guste que bajes a tu cuello En tus ojos me estrello Baby, yo te veo y no lo creo Dime cómo le hacemos Para que seas solo mío Hoy me porto mal Voy a comerte Como un animal Cerquita de la muerte Tu boca me sabe a sal Te pido, baby, no pares que a mí me gusta sin delantal No me voy a comerte Hoy me porto mal Hoy me porto mal Hoy me porto mal Hoy me porto mal Hoy me porto mal